... sede el Centro Nacional de las Artes y se desarrollará del 9 al 12 de agosto de este año. Quisiera compartirles en efecto lo que ya ha referido el maestro Juan Gregorio, que esta FLIN, como la hemos denominado, la FLIN 2018, se enmarca dentro de la conmemoración del 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que tiene como objetivo fortalecer la cooperación mundial para solucionar los problemas que enfrentan los pueblos indígenas en derechos humanos, medio ambiente, desarrollo, educación, salud, el uso de sus lenguas y prácticas culturales, entre otros. Esta celebración se estableció por la Organización de las Naciones Unidas el 23 de diciembre de 1994. Y bueno, hay que resaltar que en la encuesta intercensal del INEGI 2015, ya como lo ha planteado el maestro Juan Gregorio, en México habemos 25.694.928 personas del total de la población que nos autoadscribimos como indígenas. Esto es uno de cada cinco mexicanos nos reconocemos como indígenas porque nuestros padres hablaron alguna lengua indígena, porque venimos de alguna de las localidades, de las comunidades que pertenecen a un pueblo indígena. De la población general en el país, existen 7.4 millones de personas que hablan alguna lengua indígena. Y de acuerdo a la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, en México se hablan 69 lenguas nacionales, 68 de las cuales son de origen indígena. Y bueno, pues ya han ustedes empezado a compartir con el maestro Juan Gregorio, que es el director general del INALI, datos generales sobre esta celebración. Y tan solo quisiera compartirles una mínima numeralia de la feria que desarrollaremos del 9 al 12 de agosto. Tendremos alrededor de 85 actividades, la presencia de 23 lenguas indígenas y también 23 instituciones del gobierno federal, de gobiernos estatales que están participando con nosotros, ocho editoriales que tienen publicaciones en lenguas indígenas, la presencia de 13 artesanos, cocineras tradicionales, tendremos distintas actividades, conciertos, recitales, poesía, cine, conferencias, charlas, talleres para niños, cocina tradicional, arte popular, en fin, una serie de actividades muy relevantes. Y ahora sí le pediría en primer orden que la compañera Nadia...